Foto de Internet Un experto médico concluyó que no había indicios de violencia en el cuerpo del chef de 61 años. El fiscal de Colmar, en la región francesa de Alsacia, confirmó este sábado que el chef Anzan y Burdein se ahorcó en el baño de su hotel en Francia. El presentador del programa de CNN, Patsun, utilizó el cinturón de su bata de baño para suicidarse, informó el fiscal Christian de Roquinha de Associated Press. No hay ningún elemento que nos haga sospechar que alguien entró en la habitación en ese momento, agregó el fiscal. Vista general del Hotel Le Chambard, donde fue encontrado el cadáver de Anzan y Burdein. Foto de App señaló que un experto médico concluyó que no había indicios de violencia en el cuerpo del cocinero de 61 años. Se están realizando pruebas toxicológicas, incluidos análisis de orina, para determinar si Burdein tomó algún medicamento para ayudar a su familia a comprender que podría haberlo llevado al suicidio, dijo el fiscal. Burdein se suicidó este viernes en un hotel de lujo en la aldea de Kaisersberg, Roquinha y dijo que a todas luces el suicidio no parece haber sido muy planeado, con información de Apemig Fleetwood, quien reclutó a Danny Kirwan de 18 años para unirse a Fleetwood Mac en. 1968, confirmó la muerte del guitarrista continuar leyendo se trata de la segunda colaboración de los cantantes y estará incluida en el más reciente disco de Shakira continuar leyendo una nueva entrega de la cinta saldrá este año y tendrá como protagonistas a los actores de la cinta original continuar leyendo. ¡Gracias!